Hola, yo soy Alberto Chávez, estamos una vez más acá para trabajar con Blender de nuevo en esta ocasión, dentro de poco, muy probablemente el siguiente post que haga, me temo que hasta la próxima semana, va a ser sobre Inkscape, pero el día de hoy vamos a hablar sobre los constraints o constreñidores en Blender. ¿Qué es un constreñidor? Pues es precisamente eso, algo que constriñe un objeto y lo obliga a comportarse de una forma específica y determinada. ¿Para qué sirve esto? En realidad para un montón de opciones, para un montón de situaciones diferentes, entre ellas y de las más utilizadas es la animación. Sin embargo, vamos a hacer esto a través de un ejemplo, obviamente porque es lo más fácil, y vamos a hacer un post de doble propósito. Lo primero es, vamos a aprender a hacer ruedas dentadas de una manera muy, 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 pero extremadamente muy sencilla. En el caso de que ustedes no tengan instalado ese add-on, ese plugin o ese script, en realidad es un script para Blender de generación de ruedas dentadas, pues lo vamos a hacer así a la brava como dicen papá, desde cero, y luego pues vamos a utilizar los constraints respectivos. Sencillo, empezamos por añadir un círculo, yo ya tengo un documento vacío, como ustedes se darán cuenta, vamos a hacer shift A, vamos a añadir un círculo, circle, vamos a acercarnos un poquito, ahí, vamos ahora, ahí, mejor. Bien, vamos a deseleccionar todo con la letra A, no, es más, vamos a hacerlo de nuevo, A, vamos ahora a E de extrude S y vamos a ir un poco al centro, no vamos a llegar del todo al centro, solo lo vamos a dejar a medio camino y ahora pues vamos a empezar a seleccionar dos vértices o dos nodos, dejamos dos nodos en blanco, dos nodos después, dos nodos en blanco, dos nodos, dos en blanco, dos nodos, dos en blanco y así, ups, ahí está, y así sucesivamente aquí y ahí están esos dos. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues sencillo, nos vamos a alejar un poquitito y vamos a hacer S de scale y vamos hacia arriba. Si se dan cuenta es obscenamente sencillo, ahí está pues la base de nuestra rueda dentada, luego vamos a deseleccionar todo con A y a seleccionarlo todo de nuevo, vamos a extrusionar en el eje Z, ahí, y ahora pues podemos, si quisiésemos, de repente poner un, un, ah, una subserve, sin embargo, quizá siempre no, se nos ve demasiado, eh, tendríamos que añadir un montón de, de edge loops, es decir, con control R, para que no se nos deformara tanto. Es más, hagámoslo, ¿por qué no? Vamos a ir a modo de edición con tab, control R, y vamos a ponerlo por ahí. Vamos a hacer control R de nuevo, para ir en el, la dirección contraria, y ahora sí, pues podemos añadir... mmm, déjenme ver, aún así creo que se mira demasiado, eh, demasiado, curvilíneo para hacer una rueda dentada, simplemente vamos a poner un smooth. ¿Por qué nos queda esto? Pues porque hay unas caras que ven hacia afuera y otras que ven hacia adentro, ¿cómo solucionamos ese problema? ya lo hemos hablado muchas veces, vamos con tab al modo de edición, vamos a seleccionar todo, control N, para recalcular los normales, y ahí tenemos ya, mucho mejor. Ahora sí, con el smooth ya quedó bastante mejor. Bien, vamos a ir exactamente a la vista, eh, desde arriba, y vamos a, shift D para duplicar. de nuevo, y vamos a hacer una última, vamos a rotar este sobre el eje Y, R, Y, 90 grados, y pues bueno, por supuesto que lo vamos a tener que alinearlo. Si se dan cuenta, yo me acabo de percatar, me imagino que ustedes ya se dieron cuenta, eh, los normales en la parte de abajo, no, no los corregimos, así que eso lo vamos a hacer. Una vez que alineé estas rueditas hermosas, ¿cómo se debe? Vamos a ver qué pasó acá. No, si están alineados, es simplemente que, déjenme ver algo. Ah, es que esta de aquí, no tiene su respectivo edge loop, ni hacia arriba, ni hacia abajo. Esto lo vamos a dar así solamente, pues, para que se, para que no se mire tan, tan feo para, para adentro. Ese es el motivo. Bien, ahí tenemos nuestras ruedas dentadas, si se dan cuenta, fue un proceso extremadamente sencillo. Y, por supuesto, yo sé que ustedes le van a dar el, el respectivo toque más, más profesional, por supuesto. Pueden hacer, eh, un, un biselado de este, de este lado. Simplemente basta con extrusionar hacia, hacia adentro, sobre el eje Z, eh, luego escalar hacia adentro, extrusionar hacia afuera, siempre sobre el eje Z y continuar, ¿no? No, no, no es precisamente algo complicado, pero, pues, yo creo que para el ejemplo es, es, eh, para muestra un botón, ¿no? Shift A, ahora vamos a añadir un empty, o simplemente, pues, una cuestión, eh, algo vacío, que simplemente nos va a servir para controlar el movimiento de estas cuatro bellezas que tenemos acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Sencillísimo. Vamos a seleccionar la primera de nuestras, eh, ruedas dentadas. Vamos a ir a una vista un poco menos, eh, menos estricta. Y vamos a irnos al menú de constraints. Aquí vamos a seleccionar copy rotation. Eh, ojo, vamos a hablar solo de dos tipos de constraints en este, en este tutorial, obvio, por cuestiones de tiempo, pero, eh, pues, con el paso del tiempo y otros tutoriales vamos a seguir hablando de otros constraints que nos pueden servir. Bien, decíamos copy rotation. Vamos a seleccionar a quién vamos a copiar y es a nuestro empty. Solo queremos copiar, en este caso, nuestra rotación sobre el eje Z. ¿Qué acabo de hacer? Si se dan cuenta ahora, si selecciono el empty y le digo RZ, nuestra rueda, belleza de rueda, eh, sigue la rotación que nosotros hagamos del empty sobre el eje Z. Si se dan cuenta, pues, aquí yo deseleccioné tanto X como Y precisamente para evitar que, eh, si yo de repente hago una rotación libre, solo va a rotar en el eje Z. Y no en cualquiera de los otros ejes en que el empty rote. Ahora, vamos a hacer lo mismo con la siguiente. Add constraint, copy rotation. Vamos a quitar, eh, X, E, Y, O, Y, para que no se, eh, para ser más, eh, de la, de la Real Academia de Lengua Española. Vamos a circle dos. Entonces, ah, perdón, qué tonto es, empty. Ahora, si bien es cierto, tenemos el eje Z, ¿qué es lo que sucede? Así nomás. RZ. ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldición! No es lo que queremos. Por supuesto que no. Lo que queremos es que la rotación sea invertida. Así que seleccionamos invert y ahora RZ. Vean qué poema de rotación. Y, pues, como se imaginarán, vamos a hacer exactamente lo mismo con este, copy rotation. Ahora, solamente en el eje Z no necesitamos que se invierta porque es exactamente la misma rotación que va a tener nuestro primer círculo. RZ. Sencillo. La parte complicada, entre comillas, viene exactamente en esta, en esta parte. Es lo que tenemos que hacer. Aquí no vamos a hacer una copia de rotación porque en realidad no queremos que rote sobre el eje Z. Esta belleza que tenemos acá tiene que rotar sobre el eje X, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar Transformation, el otro constraint que vamos a utilizar. Siempre nuestro target va a ser el Empty. Vamos a seleccionar Rotation. Y recuerden que, como es SERS, es decir, nuestro origen, significa que estamos hablando de la rotación de este nene de acá, del Empty. De este de acá. Así que vamos a hacer, le vamos a decir que este, nuestro origen, nuestro SERS, va a rotar sobre el eje Z. Ya sabemos que rota sobre el eje Z. Es decir, esa es la rotación que nos interesa, ¿no? No puede rotar en cualquiera de los ejes. Vamos a decirle que puede rotar desde los menos 360 grados hasta 360 grados. Sencillísimo. Esta es la primera parte que conste. Lo siguiente, vamos a seleccionar desde el origen que rota sobre el eje Z hacia el destino que rota sobre el eje X. Así que lo que, si se dan cuenta, pues esta está fijo acá. Estas letras X, Y y Z están fijas ahí. Así que tenemos que hacer el cambio sobre estos que tenemos acá. Y como acá tenemos X, que es este, significa que acá vamos a cambiar en el Z. ¿Por qué? De nuevo. Este es nuestra fuente, nuestro origen. Y si se dan cuenta, la rotación del origen que nos interesa es sobre el eje Z, ¿cierto? Es lo que hemos estado haciendo con estas tres ruedas anteriores. Ahora, nos interesa que cuando esta rote en el eje Z, nuestro empty rote en el eje Z, nuestra última rueda dentada, que está girada a 90 grados, rote sobre su eje X. Eso es prácticamente lo que le estamos diciendo acá. Bien, ahora seleccionamos Rotation. ¿Qué es lo que sucede acá? Debemos de seleccionar acá abajo, world, desde world hasta local space. Estamos constriñendo del universo que tenemos acá, es decir, nuestro empty, nuestras cuatro ruedas, hacia el espacio local de la rueda dentada. Ahora bien, decíamos, nos interesa una rotación sobre el eje X, desde los menos 360 hasta los 360. RZ, ah, ups, perdón, tontuelo de mí. Es menos 360, 360. Vamos a ver ahora. RZ, epa, ¿qué pasó? Ah, 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 ¿qué está sucediendo? O era que, déjenme ver algo. Seré, sí, sí soy. Eh, bien. ¿Cuál era el error que yo cometí? Algo bastante obvio, que estoy seguro que ustedes sí lo, lo, lo saben. Bien, y es que, en realidad, al final, lo que nos interesa es que esté rotando sobre el eje Z. Pues digo, las, nuestro destino rota sobre el eje Z. Y aquí, ya hicimos el cambio. Porque le estamos diciendo que del Z va a rotar en el X. Así que no hace falta decírselo acá. Solo le decimos que el Z de nuestro destino puede rotar desde menos 360 hasta 360. Perdón, bien, de nuevo, R, ups, no, este no, el MC. RZ, hacia un lado, hacia el otro lado. Desde otro ángulo, RZ. Un ángulo diferente. Vamos a ver, no, es más, veámoslo desde acá. RZ, vean. Ahí estamos. Esto es, por demás, útil a la hora, por ejemplo, de hacer las respectivas animaciones. Si se dan cuenta, lo único, a lo único que tendríamos que insertarle, perdón, un keyframe, es a nuestro empty, a nuestro espacio vacío que nos sirve ahí como guía. Solo necesitaríamos prácticamente animar el empty y no tendríamos que estar insertando keyframes por cada uno de estos animalitos que hemos creado. Relativamente sencillo, si se dan cuenta, por supuesto, lo último fue totalmente cortesía de mi estupidez. No precisamente porque puede ser complicado. Así que solamente tengan en cuenta el cambio que hacen acá. De nuevo es desde el eje Z del empty hacia el eje X de nuestra rueda dentada. Una última muestra, RZ. ¿Qué pasa si lo rotamos sobre el eje X? RX. Si se dan cuenta, nuestro empty está rotando. Nuestro empty rota. Lo mismo si le digo RY. Rota, pero no rotan nuestras ruedas dentadas. RZ y ahora sí ellas se ponen a trabajar como hormigas. Ahí estamos. Espero, Saúl, que esto te sirva y le sirva, por supuesto, a nuestros queridos amigos que nos ven a través de YouTube o a través del blog. Pues para, como introducción a los constraints o a los constreñidores. Yo soy Alberto Chávez. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos, espero, la próxima semana con otro tutorial más sobre diseño libre. Recuerden de suscribirse al canal de YouTube Aguatemala Chávez, de seguirnos a través del blog diseñolibre.http.aguatemala2.blogspot.com, de seguir la cuenta de Twitter, arroba Aguatemala. Muchísimas gracias por ver Larga Vida al Software Libre.